Música 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 ¿No se puede meter en bases? En bases. Prick de leche, no tiene por dentro cartón. Envoltorio McValema. Envoltorio McValema, ya lo tengo. Envoltorio McValema de cartón, ¿eh? No, no, no. Tapones de corcho. Por los orgánicos. Prick de leche le voy a meter. Por los orgánicos. Yo también soy de la tienda. Todos los envases van al cartón. Y el papel también va al cartón. ¿El papel? El papel y el cartón van juntos y ahí es donde van los envases. ¿Bote de yogur? Ese no lo tenemos. Este va... En base. Papel higiénico. Prick de leche. Plástico. ¿Eso qué es? Vale, pues vamos a comprobar. Empezamos por este equipo. Vale, orgánico. A ver. Orgánico. Cáscara de huevo. ¿No? No. No. En el envase. Vale, ¿ellos cuántos han fallado? Tres. Vale. A ver, empezamos por orgánico. ¡Guau! Por papel de la monzana. ¡Pel de la monzana! Muchas. Vale, ¿habéis empatado? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!